¿Pero se fue a abortar? ¡Vas a abortar a alguien! ¡Yo te aborté a los pendejos! A ver qué tal, ahorita vamos a entrar. Voy a tratar de poner unas cámaras para ver que se dé cuenta y está cantando. Tal vez se escuche. Vamos a tratar de encontrar ahorita. Voy a ponerlo aquí. Pero vamos a regularlo aquí. Vamos a meter aquí. Que se mira así. Parece lotería. Vamos a ponerla acá. Voy a ver cómo le hago ahorita para que no se dé cuenta que ponemos otras cámaras. Y empecemos el video. Bueno, buenos días. Tengo que enseñar algo. Algo anda mal. ¿Le está mal? No, me has asustado. No, te lo duro. ¡Neta, me lo juro! ¿No es un animal? Es peor que un animal. ¿Qué es eso? Un peor mal. O sea... Yo lo aconseje y le dije que no. No. Yo le dije que se cuidara. ¿Abril? Está patojo. Yo le dije a Taino. Cuidate. No tiene nada. No tiene nada. Unos momentos después... que van todos ahí. No te has, pendejo. Que son tu energías. No te has, pendejo. Está nuestro agujero. Y va a ir a ti. Pero yo que te cuidara, yo no te he preparado ni para ayudarte, tú no tenés ningún trabajo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Yo sí, ¿en modo? ¿Ustedes nunca han hecho nada por su futuro, ningún orgulloso? Sí, majo, pero igual. Te venía así, ¿por qué? ¿A otra vez? O a la noche, acabaste, lo que te dije que andaba ocupado haciendo cosas. Te gastaste tu piso en la piso en todo, tú ya te pusiste a pensar que hoy no vas a ganar para tu atasón, para irte a comer 2, 3, 4 pizzas. Vas a ir a trabajar, porque ahorita ya toca el pañal, ya toca la pacha. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo voy de aquí? ¿Cómo putas te vas a ir? Si no, me voy a decir que aborte. Tú crees que también yo estoy preparado para... Pero no, yo estaba preparada para aturarte. No, pero lo puedo abortar. Ah, ¿yo te aborté? No, pero yo sí no puedo abortar. Solo ponerte a pensar un poco, ¿qué hice para que tuvieras leche y tuvieras pañales? Sí, mi mamá, pero se puede abortar, mamá. ¿Y quién putas te está diciendo que aborte? Yo no estoy diciendo que aborte. ¿Andaí? Sí, que se aborte todo. ¿Cómo va a abortar algo que me viniste a dar tan bonito? ¿Se puede abortar? No, no le creas, hombre, es una mentira que te está echando este papel. ¿Y de dónde vas a sacar esa...? ¿Alguna mujer embarazada cuando se dices ahí? No, vos. No, Pablo viene en serio, cuando Pablo también bromea, los otros andan chingando. Pero si también son iguales. No, porque a la larga está molesto porque se lo dijo. Le dijo que se cuidara. Pero se puede abortar. ¿Cómo vas a abortar a alguien? Se puede abortar. No, dámelo entonces. ¡Come mierda! Ah, mira, cabrita, ya no vas a venir a echarme en cara ni mierda. Si ya no me cuidó mi mamá, no quería cuidar a otro que me hacía. ¿Tú crees que es momento que abrían echarme en cara las mierdas? ¿Acaso no he estado contigo ahorita? Bien, mamá. Entonces, ¿qué putas peleas? Pero se puede abortar. ¿Cómo vas a abortar a alguien? Yo te abortaba, es pendejo. Bueno, porque no quisiste. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, hombre. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡No hay una camara, aquí está la otra cámara! ¡No, no hay una de aquí, estoy grabando eso! ¡No, es una de aquí, estoy grabando eso! ¡Es una broma! ¡Ya está la cámara, ahí está la otra cámara! O sea, no, para que todos digan que se suscriban. ¡Suscríbete al canal!